hola qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de reels y stories hoy vamos a ver cómo desde photoshop podemos hacer todas las fotos que vayan a utilizar para nuestro reel o nuestro vídeo en el formato que requiere instagram para que ya tengamos todas las fotos preparadas de una forma muy rápida y fácil ya veréis bueno primero nos vamos a archivo nuevo documento la resolución anchura es 1080 píxeles que son los que tiene instagram y 1920 de alto lo vamos a dejar en una resolución de 72 píxeles por pulgada porque más o menos pues esa nos viene bien no hace falta que tenga más resolución vale le damos a ok y entonces ahora nos vamos a nuestra carpeta donde tengamos las fotos que queremos utilizar yo tengo que hacer un vídeo para un proveedor de bodas con vestidos de novia en negro y entonces pues ya de paso utilizo estas fotos y me ahorro el trabajo después vale bueno pues cojo todas las fotos que quiero utilizar vale y ahora las arrastro a photoshop y entonces me va a ir diciendo foto por foto qué tamaño quiero que tenga vale vale una vez que la coloca con tirando de estos de estos puntitos negros con el ratón pues se pone más grande más pequeña veis que ahora mismo no guarda las proporciones y me distorsiona la imagen verdad para que mantenga las promociones tenéis que apretar la tecla mayúsculas vale entonces así ya guarda la proporción que tiene la imagen si le dais a alt y mayúsculas os la agranda o disminuye a partir del centro por ejemplo si la ha colocado aquí vale pues le dais a mayúsculas y alt y veis la agranda o disminuye teniendo el centro manteniendo el centro en el mismo lugar vale bueno entonces más o menos así valdría le damos a intro y nos coloca a la siguiente en otra capa nueva en principio se ve así como la resolución pero luego pues se adecuará la resolución en óptima para que se vea bien vale le doy a intro y ya me la coloca cojo la siguiente y así voy haciendo con todas las fotos que tengo que que quiero utilizar para el vídeo vale entonces os voy a voy a adelantar todo esto porque como veis mi photoshop va muy lento y en el siguiente y ahora lo vemos y así lo vemos bien Gracias. Gracias. Vale, y ahora que ya tenemos todas las fotos colocadas, aquí en las capas vemos que están todas aquí colocadas, la capa fondo que era blanca la voy a eliminar, ¿vale? Y ahora que ya tengo todas las fotos puestas y colocadas con el tamaño que yo quería, ¿vale? ¿Veis? Vale, pues entonces cojo y voy, archivo, secuencia de comandos, exportar capas a archivos, le damos, decimos que nos lo guarde en la cartilla. Y ahora, en el nombre del archivo, aquí voy a poner nb, para acordarme que es vestidos de novia black, os recomiendo que le pongáis nombres de archivo cortos, porque en otros vídeos ya veremos que es más recomendable, porque si no, luego no vais a poder ver qué tiempo tiene cada vídeo cuando lo pongáis en el capcut para editar. Entonces, bueno, es un otro vídeo. Pero entonces, os recomiendo que pongáis el nombre corto y si no ponéis el nombre que queráis, vosotros sabréis, ¿vale? Venga, entonces le damos a ejecutar, calidad 8, le vamos a decir que 10, ¿vale? Para que tenga buena, que le hemos puesto 72 de resolución, esto va a ocupar poco, pero bueno, para que se vea un poco mejor. Y le damos a ejecutar. Y le damos a ejecutar. Y entonces ahora va capa por capa, exportando ese archivo jpg. Vale, y cuando termine, me va a decir que ya está terminado. Y una vez finalizado, pues nos vamos a la carpeta que hemos dicho que nos seleccionara y aquí las tenemos todas. ¿Veis? Y con los muy grandes. ¿Veis? Aquí están todas las fotos ya recortadas en la medida que nosotros queríamos. En un proceso mucho más rápido que si vamos una por una recortándolas, aunque igual hay otras maneras que conozcáis vosotros. Pues si las conocéis, son diferentes a esta, ponedmelo en los comentarios porque de todo podemos aprender. De los unos de los otros, cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir, ¿no? Cada uno puede utilizar cosas que para hacer la misma tarea la puede hacer de muchas maneras diferentes y hay veces que se aprende a hacer las cosas de forma más fácil. Así que si conocéis alguna otra forma de hacer esto, pues dejadme en los comentarios. Así que nada más. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis muy buen día. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!